Ahora puedes sintonizar nuestra programación todos los días por el canal I, de 6 a 7 de la mañana, por señal abierta, en Caracas, canal 55, en Barquisimeto, canal 63, Maracaibo, canal 53, por TV, por suscripción a través de Simple TV, canal 105, Intercanal 15, Movistar TV, canal 144, Net 1, señal analógica, canal 65, señal digital, canal 110, VNet 142, a través de VSTREAMING, Roku, Iglesia Universal, Más que una iglesia, un cambio de vida.